Hola, soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, también la espera ha terminado al fin después de dos semanas sin manga. Volvemos con un capítulo bastante, bastante esperado, ya que se nos había dado la noticia de que All Might había reunido información sobre los predecesores del One for All, una noticia muy interesante y que prometía revelarnos los 7 quirks de Deku. Hablando al respecto de esta situación, se filtró una información sobre que ya se conocían los 7 quirks de Deku y la verdad es que no estoy muy seguro de dónde se obtuvo, me gustaría que ustedes me confirmaran si esta es información oficial, porque supuestamente eran spoilers del manga, pero ya al leer el manga me di cuenta que no se revelaron los 7 quirks, solo se reveló uno que es específicamente el de Nana, pero bueno, confirmenme si tienen la fuente de dónde se obtuvieron esos otros 7 quirks, que por el momento no los voy a mencionar porque no estoy seguro si sean oficiales o no, pero el de Nana ya es oficial y hablaremos de esto en este capítulo. Y bueno, ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y como les había dicho, All Might les mostró tanto a Baku como a Deku la información que tenías sobre los predecesores del One for All, mencionando que a pesar de que hizo lo posible por investigar toda la información que tenía, lamentablemente no encontró nada sobre los usuarios segundo o tercero, de hecho es un detalle interesante ya que en muchas ocasiones cuando se nos muestran los sucesores del One for All, hemos llegado a ver en sombras a algunos personajes, muy posiblemente sean este segundo y tercero, los cuales yo creo que van a ser una revelación importante cuando lleguemos a verlos en algún punto, imagínense que el padre de Deku está por ahí, bueno, sería algo muy extraño. Después vemos que al parecer no se había recopilado esta información ya que ellos no sabían que iba a ser necesaria en el futuro y por eso fue tan difícil reunirla en este momento, a lo que Bakugo se menciona bastante desesperado por la situación y algo que me llamó la atención es que muchos de ustedes en los comentarios estaban bastante molestos debido a que Bakugo se encontrara ahí ya que en teoría él no tiene mucho que ver porque pues él no tiene el One for All y pues dice literalmente que no quiere estar aunque creo que es más un aspecto de su actitud ya que anteriormente en la batalla de Deku contra Kachan se nos había mencionado que desde ese momento le iban a revelar todos los detalles y la verdad sobre el One for All para que también estuviera informado y yo creo que esto es bastante pertinente ya que Bakugo es muy importante en el desarrollo de Deku y del One for All además de lo que vamos a ver en la película que no estoy seguro todavía si va a ser canon pero bueno yo creo que ya muchos se han espoileado porque en los trailers incluso lo han mostrado de que de alguna manera Bakugo también recibirá este One for All así que es posible que posteriormente lo veamos también usando este poder no lo sé no sé qué es lo que vaya a ocurrir en la película aunque tengo ganas de verla después vemos a Deku comentando sobre el látigo negro que es uno de sus quirks diciendo que no dura más de un segundo y que aún no puede usarlo como Zero o Mr. Aizawa pero realmente puede ser un quirks bastante provechoso en cuanto a habilidades de apoyo y se nos confirma que este es el quinto sucesor con la habilidad de lazo su nombre real es Banjo Daigoro y bueno su quirks ya conocemos el látigo negro además de tener la especialidad de crear cuerdas y maniobrar en el aire con energía que salía de su cuerpo en forma de látigos para después ver cómo Bakugo comenta que esto no es una habilidad muy resaltante y que realmente es una porquería de quirks a lo que Deku dice que esto no es así ya que todos tienen grandiosos quirks y como sabemos pues Deku se especializa en analizar y sacar las ventajas y desventajas de cada quirk por lo cual yo creo que Deku es el ideal para manejar tantos quirks y sacar lo mejor de ellos combinándolos entre sí el potencial que va a tener Deku con estos quirks va a ser realmente ilimitado aunque después All Mine confirma algo respecto a lo que dice Bakugo ya que dice que en esa era donde se estuvieron pasando el One for All la verdad es que todo estaba dominado por All for One y era una era bastante oscuro donde fue bastante complicado ir produciendo este poder y sobre todo soportar la batalla contra este terrible enemigo que era la maldad encarnada además de confirmarnos un detalle bastante interesante ya que estos sucesores no son los elegidos según All Might sino más bien eran personas que en el momento de la muerte del antiguo sucesor pues tenían que transferirlo ya que no era tan fácil en ese momento desarrollarse y seguir peleando al mismo tiempo mencionando que ellos son simplemente encargados de aquellos que ya habían sido confiados y vemos una viñeta mostrándonos la muerte de todos ellos y yo creo que esta historia debe ser realmente sensacional ver a los sucesores anteriores pasar el One for All en el momento de su muerte debió haber sido brutal además de confirmarnos que al parecer todos ellos murieron bastante jóvenes ya que una vez que recibían el nuevo poder pues morían inevitablemente aunque lograban acumular cierto poder hasta que claro llegaron a All Might que fue el que más soportó y el que pudo darle batalla finalmente a All for One y finalmente lo que todos habíamos estado esperando se nos revela el Quirk de Nana llamado flotador al parecer y este es el Quirk de la maestra de All Might la viñeta de Nana se ve espectacular lo debo reconocer que me encantó a lo cual me encanta la reacción de Baku diciendo que básicamente ya le ganó a Deku ya que él controla sus explosiones y también es como si tuviera la capacidad de volar aunque él ya tiene un control total y en el punto de volar ya lo tiene completamente dominado la verdad es que si se me hizo un poco extraño que este sea uno de los Quirks de Deku va a ser bastante interesante cuando lo controle pero literalmente pues con el One for All la única fuerza física All Might ya podía moverse por el aire yo creo que va a tener un mayor control de este vuelo pero no sé qué tan útil vaya a ser esta habilidad yo creo que de alguna forma podrá ser potenciada para sacarle un mayor provecho pero bueno en las manos de Deku este Quirk va a ser simplemente espectacular después vamos a la relación de Deku y Kachian cómo va desarrollándose y se va volviendo rivales cada uno a su propio estilo y las sonrisas de All Might que simplemente se da cuenta de que este es un equipo al que puede encargarle el destino del mundo y realmente me encantó esta escena para después ver cómo se reúne toda la clase A y están festejando pues que ya se acercan al fin de año y están preparando comida y demás la verdad es un momento bastante feliz entre toda la clase A que también se reúnen con la clase B diciendo que están muy próximos a pasar a su segundo año y imaginándose cómo será el próximo año ya que van a entrar también novatos y probablemente los profesores se enfoquen más en los novatos que en ellos pero va a ser bastante interesante aunque no creo que sea tan fácil llegar al segundo año van a tener un examen final realmente emocionante y brutal para después ver cómo Deku empieza a recordar todo el camino que lo llevó llegar a ese punto todo el desarrollo que ha estado teniendo todo el compañerismo que ha tenido siempre recuerda que ya cómo se lleva con Kachian y el resto de sus amigos mencionando que es muy afortunado por toda esa situación y creo que como muchos estaban comentando este es el último momento feliz que tendrá la clase A después de que se venga la guerra con Shigaraki siendo un momento bastante bastante brutal y yo creo que va a ser una pelea muy muy genial muchos dicen que es posible que algunos de la clase A mueran o de la clase B y no lo descartaría debido a que será una guerra sin cuartel así que estará muy interesante después vemos una plática bastante intensa entre All Might y Aizawa la verdad es que me gustó esta escena fue bastante genial además de recordarnos que All Might tiene ganas de vivir que ha decidido vivir y esto nos acerca más a la muerte de All Might o sea creo que nos están gritando desde hace mucho tiempo que All Might debe morir pero que nos recalquen con esas escenas que él quiere vivir realmente esto hará que nos duela muchísimo si algo le llega a pasar pero bueno ya veremos lo que sucede además de un pequeño recuerdo de Sir Night Eye así es lo estamos viendo en el anime y ahora nos lo recuerdan en el manga no dejan que cerremos esa herida pero bueno la verdad es que esta escena fue bastante intensa y sentimental y me gustó muchísimo para después pasar con el punto más intenso del capítulo y que realmente me dejó sorprendido vemos cómo llega la primavera podemos ver al doctor este que está detrás de todo estando bastante tranquilo y recordándonos que están a fines de marzo para después mostrarnos una viñeta que dice en ese día los héroes desaparecieron de las calles dejándonos con la pregunta qué pasó en el mundo desde entonces y a ver no entiendo muy bien qué es lo que está ocurriendo aquí es decir hubo un salto de tiempo donde los héroes han desaparecido ya ganó la guerra Chigaraki tiene el dominio de la ciudad no sé qué es lo que se ocurrió los héroes desaparecieron totalmente creo que tengo muchas dudas o probablemente se reunió el ejército de héroes preparando el ataque final contra Chigaraki esto me deja con muchísimas preguntas creo que es bastante intenso y bueno déjenme toda su opinión en los comentarios recuerden decirme si estos de los 7 quirks que se spoilearon por ahí es real les me gustaría mucho que me dieran esos detalles a lo mejor y si es oficial pues puedo hacer otro vídeo hablando de ellos pero bueno no lo hablé en este vídeo porque según yo todavía no es oficial o todavía no está en el manga pero bueno esto ha sido todo por el vídeo de hoy espero que les haya gustado mucho dejen su like si les gustó el vídeo suscribanse si no lo están y ahora sí sin nada más por añadir adiós